Sus pecados, sus numerosos pecados, les quedan perdonados por el mucho amor que ha manifestado. Esta mujer que al encontrarse con Jesús cayó a sus pies y derramó el perfume, y que lloraba viéndose frente a frente con el Rey de Reyes, no le dijo perdóname, no le dijo Señor, yo soy una mujer pecadora, no le dijo nada, porque ella sabía que tenía frente así al Rey de Reyes que todos lo saben. Solamente se dedicó a amar. Y ese es el camino que el Señor nos muestra. No importa los pecados que tú hayas cometido, en la medida que ames y ames y ames, cada uno de los pecados serán sanados y liberados de las consecuencias. Y respecto de los conceptos de juicio que habíamos hablado, hay uno maravilloso que no sé si ustedes se recuerdan, pero es la justificación. La justificación. ¿Quién puede decirme qué es la justificación? ¿Alguien lo puede comentar en vivo, por ejemplo? ¿Qué es la justificación? ¿Se acuerdan qué es la justificación? La justificación es esa entrega de Jesús en la cruz, donde Él dice, ya no los mires a ellos. Padre, mírame a mí. Por eso el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, se pone entre yo y el Padre y dice, No mires a él, Carlos, que tanto peca día y noche. No lo mires a él, que es un pecador. Mírame a mí. Yo soy tu Hijo y yo entregué mi vida por él. Y Jesús se pone entre el Padre de los cielos y yo, como el Santo que toma sobre sí todos mis pecados. Y Él justifica a sus hijos, a cada uno de nosotros, a través de Jesucristo. ¡Qué hermoso! Por eso es hermoso poder descubrir las maravillas que están en el texto bíblico. Yo creo que ahora cuando leamos ese texto, ahora sí vamos a poder decir con propiedad lo que significa que mi boca proclame tu justicia. Porque ahora sabemos a qué nos referimos. Que mi boca proclame tu justicia. Que mi boca proclame que yo ya no soy culpable de mis pecados. Ya no soy culpable de las consecuencias de mis pecados. Que mi familia ya no es culpable de las consecuencias de sus errores, de sus pecados, conscientes o inconscientes. Porque tengo a alguien que me justifica, alguien que pagó el precio. Y ahora sé a lo que me estoy refiriendo. Y la alabanza, como decíamos, que es el otro concepto, la alabanza es la oración donde habita el Padre. En el Salmo 22, donde habita Dios completo. En el Salmo 22, se dice, ¿cierto? Que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Por eso, esa alabanza que es fruto de labios, donde yo digo, las grandezas de Dios, donde le digo, Señor, te alabo porque Tú eres Rey, porque Tú eres el buen Pastor, porque Tú eres Santo, porque Tú me justificas. Qué lindo poder ahora alabarlo, porque Él me justifica, porque es el justo juez, sabiendo a lo que me refiero. Podemos alabar la grandeza de Dios. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y concluyendo este compartir, concluyendo esto que hemos dicho, ese Salmo, donde hemos tomado por inspiración de Dios, ¿cierto? El lema de este encuentro, que mi boca proclame Tu justicia y te alaba el día entero, el Salmo 35, es un Salmo de liberación, es un Salmo de sanación. Es por eso que esta tarde, Dios ha querido que nosotros comprendamos lo que estamos leyendo, lo que estamos orando, para que lo podamos recibir en plenitud. Para que esas sorpresas, esos regalos de su bendición, lleguen a nuestro corazón, porque nuestra mente se ha abierto a los conceptos de Dios, a saber lo que estamos hablando. Cuando yo me acerco a alguien y le abro en otro idioma, es tan difícil. Algunos de ustedes, por ejemplo, han ido a otro país donde no manejan idiomas. Es terrible. Es terrible poder comunicarle a alguien algo en un idioma que uno no conoce. Es lo mismo que cuando yo me comunico con Dios y Él se comunica conmigo y estamos hablando en conceptos diferentes. Cuando yo sé a lo que se refiere la justicia de Dios y Él me dice que yo voy a proclamar su justicia y yo sé de lo que estoy hablando, yo puedo entrar en línea con Dios. Puedo recibir esos beneficios que el Salmo 35, que es un Salmo de sanación y liberación, quieren regalarme. Es por eso que hoy en este Salmo 35 proclamamos a través de Isaías 61 también esa obra que Jesucristo vino a cumplir a la tierra. Sanar los corazones heridos, a liberar a los cautivos, a proclamar un año de justicia, un año de desquite de nuestro Dios. Pero ya sabiendo a lo que nos referimos. Es tan hermoso poder entrar en esa dinámica del reino, en la dinámica de Pentecostés, donde además, cuando Jesús cumplió su misión de reconciliarnos con el Padre y justificarnos por la culpa de nuestros pecados, además nos regala María y además cuando asciende nos envía el Espíritu Santo que nos recuerde su palabra día y noche, que nos recuerde, que Él nos ha amado hasta el extremo, que nos recuerde y nos aliente que vamos de peregrinación hacia el Padre. Y además ese Espíritu Santo nos regala dones, frutos, carismas, es decir, yo soy un hijo bendecido lleno de abundancias. No soy un huérfano. No eres un huérfano. Eres un hijo predilecto, una hija predilecta lleno de las bendiciones y las abundancias de Dios. Donde se nos asegura el camino, solamente tienes que, como dice Teresa de Ávila, tomar una determinada determinación. Como dice mi sobrina Ladrini, el que gana o pierde. Es decir, tú eres ya triunfador. Tú ya eres triunfadora. Solo tienes que abrirte a la gracia y no creer las mentiras del enemigo. Que día y noche te acusa de tus pecados. Ahora ya sabes que eso no tiene sentido. Porque el enemigo es un sinsentido. Es un estúpido sinsentido. Porque si tú sabes lo que es justificación, si tú sabes que eres un hijo del rey, si tú sabes que eres un hijo de Dios, donde todo el reino ha sido entregado a ti por herencia, puede venir quien quiera, puede decir quien quiera lo que quiera, pero nadie te lo quita. Porque el que gana, el que gana, por eso, hagamos las cosas, hagamos que las cosas sucedan como en el ascensor. Hagamos que las cosas sucedan. Vivamos los sacramentos, confesemos nuestros pecados, asegurémonos y gozémonos que tenemos un Dios amor para quien nada es imposible. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Dios de la gloria. ¡Démosle un fuerte aplauso de la verdad, mi boca! Proclame tu justicia y te alabe el día entero. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Vamos a entrar ahora en oración para recibir estos frutos de esta enseñanza, de esta aclaración, ¿cierto?, del texto. Teniendo en cuenta dos cosas, mientras comenzamos a preparar nuestro corazón para orar. Que hemos hablado de la justicia de Dios, pero también hay una justicia para Dios. ¿Cuál es la diferencia? La justicia de Dios y la justicia para Dios, el sentido. La justicia de Dios es quizá lo que nosotros esperamos, y ya sabemos, porque lo hemos comprendido. Pero la justicia para Dios, es que tú y yo seamos santos. Amén. La justicia para Dios es que tú y yo vivamos la palabra de Dios, de que tú y yo amemos a Dios y a nuestro hermano como a mí mismo. Hagamos que se cumpla también la justicia para Dios, como lo hizo Santa Teresa de los Ángeles, como lo hizo el Padre Hurtado, como lo hizo Laura, mi comina. Entremos en esta oración. Tu amor por Dios es más dulce que la miel y tu misericordia y tu misericordia es nueva cada día. y es por eso que te doy todo mi amor. y es por eso que te doy todo mi amor. y es por eso que te sirvo y es por eso que te doy todo mi amor. tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Señor, nos presentamos ante ti, así como estamos, en un tiempo difícil, en un año de una compleja pandemia, Señor. Hoy, Señor, nos presentamos ante ti, y tú quieres ser juntos, pues, Señor. Primero que todo, dándote gracias, Señor. Gracias por tu entrega en la cruz. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que has manifestado por mí. Gracias, Señor, por cada día. Porque cada día es una nueva oportunidad. Porque cada día tú manifiestas ese amor por mí, que es tan dulce como la piel. Gracias, Señor, hoy me dejo abrazar por ti. Hoy me quiero entregar a ti sin límites, Señor. Hoy me quiero entregar a ti sin medidas, Señor. Quiero extender mis brazos hacia ti, Señor, y decirte, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te amamos. Y es por eso que te sirvo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. En esta tarde, Señor, te quiero pedir que tu Espíritu Santo sea enviado a mi corazón. Quiero recibir por fin esa gracia del Espíritu Santo en todo mi ser. Quiero abrirme por fin, Señor, quiero abrirme por fin a la gracia, Señor. Quiero por fin decirte, sí, Señor, aquí estoy. Quiero por fin soltar las amarras de mi pasado, sabiendo que tú me justificas y me reconcilias con el Padre. Hoy quiero también soltar mi lengua, Señor, y proclamarte como mi Dios, como mi Salvador, como mi Señor.